Cuarto día de ganancias. Los inversores, calmados con los datos empresariales, se van animando con la mejora de algunas cifras macroeconómicas de Estados Unidos. Con la apertura de Wall Street del IBEX 35, que se movía a plano, ha retomado con fuerza las alzas con los bancos a la cabeza. El selectivo español ha cerrado con una subida del 1,3%. La prima de riesgo se encuentra en los 58 puntos. Naturgy registró en 2020 unas pérdidas de 347 millones a realizar una nueva depreciación de activos por valor de 1.300 millones. Sin embargo, el beneficio neto ordinario fue de 872 millones, un 36% menos que en 2019. BBVA ha firmado un convenio con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDAE, para impulsar la rehabilitación energética de edificios. El banco canalizará los fondos del IDAE y completará la financiación necesaria para acometer estos proyectos. Yo sí soy de los que cree, nuestro gabinete económico es también de los que cree, que en el momento que hubiera un control razonable de la pandemia, el repunto de la economía española va a ser muy intenso. Y creo que la recuperación del empleo va a ser también bastante intensa, teniendo en cuenta que con la enorme dificultad que hemos tenido, el 80% de los trabajadores y trabajadoras afectados por ERTE se han incorporado al puesto de trabajo, lo cual es un éxito. Nissan y Repsol han firmado un acuerdo de colaboración para promover la movilidad eléctrica. La primera acción será ampliar la red de recarga rápida en las estaciones de Repsol. Los propietarios de un modelo Nissan tendrán una bonificación del 50% en la recarga. Bankia concedió en 2020 11.000 millones de euros en avales ICO. También formalizó 49.000 moratorias hipotecarias y otras 61.500 en préstamos al consumo. Penetricia y otras 61.000 millones de euros en el futuro en máscilla. On el el Gracias por ver el video.